Buenas tardes, el trabajo este día a día sube los precios, semana a semana siguen subiendo los precios y la gente ya no quiere pagar mucho. ¿Cuánto sale un arreglo, por ejemplo, de cambio de suela de zapatos? De zapatos está a 5 mil y botas de trabajo 6 mil, imagínense que iban a querer pagar. O sea, ¿cuánto se suma en total? ¿10 mil pesos? No, el par de botines de trabajo 6 mil pesos y de zapatillas 5 mil. Muchos optan por comprarse uno nuevo por el 4 mil pesos más y se compran los zapatos nuevos. ¿A usted cómo lo afecta esta situación? Atento a que de pronto venían siendo demandados como mano de obra, sin embargo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo hace para sustituir en este caso? Sí, lo bueno es que siempre hay trabajo. Aunque suba, siempre va a haber trabajo. ¿Pero los trabajos que se encargan por ahí...? No vienen a buscarlo. Ahí tengo, mira, el estante lleno. Y vienen algunos, algunos no vienen. Yo a veces, por el tema del carnaval, vacío todo el trabajo. Bueno, ¿entonces usted cómo hace? Y tenemos que esperar todo el día, estoy acá yo de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cuándo es buena temporada, bueno, se trabaja bien? Sí, ahora por las clases, ahora va a venir la temporada ya. Un par de semanas más y se levanta y todo. Pero lo mismo sigue sirviendo. En cuanto a los insumos, también nos decían que había subido y, bueno, es diario, como señalaba usted. Y, bueno, ¿usted qué hace en este caso? ¿Tiene que buscar precio? No, porque en todos lados está el mismo precio, está el pegamento, los hilos. Los hilos están como 3.000 pesos, está el rollo, ¿no? Cada color. Y hay que seguir nomás trabajando.